Yo después lo digo. Hola, estamos en Boyas Doble T con William, que nos va a dar una nota sobre las boyas nuevas que hicieron para esta temporada. Y va para la temporada próxima, ¿no? Para la próxima temporada lo que viene a ingresar ahora, lo que sacamos como novedad, son las famosas ping pong. Las ping pong que hicimos de Doble T, que son muy livianas, son de polietileno, tienen muy buena capa de pintura, y el otro modelito es la de ping pong pero con marcador. ¿Eso qué quiere decir? Que el pescado ya lleva la deriva, pica totalmente distinto, navega distinto, ambas son de muy buena. Y después también tenés la famosa boyas o yo que viene reforzada para lo que es la lisa. Exactamente. Lo que es o yo viene totalmente el resorte reforzado como para que se pueda adaptar a un pescado como el que es la lisa, que es tan potente, digamos, una vez que pica empieza a correr, no lo paras más. O sea, tiene totalmente mucha resistencia y no se sale el resorte. Para nada se sale el resorte que eso es lo principal para no perder el pescado, ¿no? Ah, sí. Eso es muy bueno. Y después, bueno, nos queda también ahora para empezar, ahora que terminó el pesquerrey, algo de tararira tenés. Exactamente. Algo lo que es tararira para que pueda ser con pesca, con carnada, tanto sea así, un boderito más grande, más chiquito. En los plop, está la clásica, el funcionamiento del plop. Crazy plop. Después tenés los peras con ratling, pera con marcador, que eso es todo para dorado, tarariras. Eso es todo para pesca con carnada. Exactamente. Bueno, y después la habituales de pesquerrey, que está por todos lados, pero ya para la temporada próxima. Exactamente. Ya preparando para la próxima temporada. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Chao.